Música Todo fresco Bueno, entonces voy a comenzar Hoy es miércoles 27 de octubre del año 2021 ¿Con quién vives tú? Con mis dos hijos ¿Qué te pasó con el papá de ellos? No, hace un mes y medio terminé con él ¿Y la policía no se dio cuenta que esto terminó con él? Sí ¿Sí se dio cuenta la policía? Porque usted no terminó con él, usted terminó con la relación Pues sí Sino que precisamente también me estoy haciendo esta hipnosis por eso Porque no entiendo Él me sacaba a una persona que no era yo Una persona agresiva, muchas peleas Un ambiente muy pesado Él llegó a mi vida con muchos problemas Y yo le ayudé mucho, mucho tanto Estuve en una cárcel Me conseguí una fianza como de 30 mil dólares Lo saqué, le ayudé Y yo veo que él me quiere ayudar Pero es muy cabeciduro Hay veces como Y tiene un temperamento muy fuerte No se deja aconsejar Es muy llorado de su padecer Y era un ambiente muy pesado Don Aurelio me sacaba Una persona agresiva Que no soy yo Unas rabias que no me las controlaba Me provocaba como acabarlo Y yo nunca había sentido eso con nadie Con nadie Entonces pues Estoy tratando de ser un poquito más consciente De la situación De pensar en mí, en mis hijos En que ellos no crezcan en un ambiente así Tan agresivo Él es demasiado celoso Yo trabajo en mi casa Yo cuido a mis hijos en mi casa Yo hasta cuando entreno, entreno en mi casa Y para él todo es un problema Todo está mal Y yo estoy cansada Yo no estoy haciendo nada malo ¿Y él cómo se llama? Daniel Pérez Es dominicano ¿Y tus hijos cómo llaman? Alaya Pérez Tiene ocho meses Alaya Y Alaya Pérez Tiene ocho años Ve ocho meses, perdón Y Aiden Pérez Tiene tres años Y tú que estás dispuesta a cambiar hoy Necesito tener disciplina Necesito disciplina Le pongo bastante o poquita Toda la que pueda Yo la lleno de disciplina Como si tú fuera Del ejército norteamericano Entonces lléname porque lo necesito Listo Tolerancia Eso sí Paciencia Mucha La pereza también Ah, la dejamos Sí ¿Le dejamos la pereza? Sí Yo pensé que usted la quería quitar Ah, no, no, no Quítela Quita la pereza Listo ¿Qué más? Yo Desde los diez años Sufro de obesidad Ya he pasado por varios procesos El sleep Todo Ahora tengo mucha piel Pero yo siento que Tengo mucha ansiedad Como por el dulce Y no es que yo coma mucho Es más como Desorden alimenticio No como ahora Entonces no sé Cómo Ayudarme en ese lado también ¿La ponemos bien sexy? Sí ¿Cómo es que usted me autorizó? Bien sexy, bien romántica Bien sensual Por lo menos tener Disciplina Pues sí Disciplina O tener Otra vez los horarios Sacar el tiempo Para mí Yo siento Que desde que yo tuve mis hijos Y me metí con Daniel Con tantos problemas Quise Ayudarlos a ellos Y le di todo De mí a ellos Y me olvidé de mí ¿Y cuánto es que usted Me dan ganas de llorar? Ay, qué problema tienen llorar Qué problema Que hay veces Ni comer en paz puedo Entonces me da Como que pereza No tengo tiempo de comer No me gusta comer así Entonces es como sacar el tiempo Para todo Por eso necesito disciplina ¿Cuánto llevabas con Daniel? Cumplíamos cinco años El 4 de noviembre Me volví muy altanera Quiero dejar eso Grosera Ah, eso lo quiere dejar Yo pensé que lo quería quitar No, pues quitar Quiero que quitar eso Listo, quitemos eso Altanera, grosera, agresiva Como que todo Son gritos Como que ya No sé Mantengo de muy mal genio Hay veces Con todo esto Entonces le quitamos eso Sí, por favor ¿Y le pongo lo bien bueno? Sí, por favor Con todas las discusiones Y todo El ambiente Que estaba pasando Me estaban dando Ataques de ansiedad Últimamente Y nunca en mi vida Había sufrido de eso Aquí tuvieron Aquí vinieron unos Para médicos Yo lo confundí Con un ataque de asma Porque sufro de asma Pero ella me empezó A decir Que eran ataques De ansiedad Y que tenía que Tratar de buscar ayuda Ya antes de que Pronto me cogiera ventaja Listo Entonces lo quitamos también Por favor ¿Usted va a quedar Como nueva? Eso es lo que necesito Otra persona Yo quiero volver A ser la persona Que era Antes de conocer a Daniel Listo Entonces le rebajo Cinco años A usted La pongo De 21 Bien sexy Bien romántica Bien sensual Quiero mejorar La relación Con mi mamá Relación regular Con mi mamá Quiero mejorarla Ella vive en el primer Piso de mi casa Entonces es como Si viviera conmigo A pesar de que Yo ya soy independiente Pago mis Todo Todo Soy muy responsable Con mis hijos Yo no se los dejo A ella Nada Yo sé Mis responsabilidades Y mis cosas Yo sé que ella Como mamá Quiere Opinar Estar Pero ella Se mete Como si yo todavía Estuviera bajo el mando De ella Y hay veces Yo me siento Muy presionada Y me hace ser Grosera Altanera con ella Responderle feo Y no quiero Listo ¿Qué trabajas? Soy estilista Acá trabajo Más que todo Con extensiones Y colores Pero Desde que tuve Mis hijos Trabajo en mi casa Mi mamá Tenía un salón Y trabajaba con ella Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche una vez Espere que tengo Varias cosas aquí Don Áurelio Aquí en mi casa Hay un aura Pesada Varias personas Que entran Como yo trabajo En lo De salón Me han dicho Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay un ambiente Pesado Más que todo En el primer piso Donde mi mamá Mi mamá Y él Y su anterior pareja Me llegaron a decir Que vieron una sombra Como de una Viejita De una señora Mayor No sé Yo he sentido Que me han asustado Se sienten Pasos Todo Pero yo no le doy Poder a eso Pero Quiero saber Qué pasa acá Porque a veces Siento que Que los gritos Las peleas Tanto con mi mamá Con Daniel Todo se debe A la aura Pesada Listo Ahora miramos Ok He sido He sido muy depresiva Excelente papá O sea Eso yo no se lo puedo Quitar Y no le quiero Quitar a mis hijos El papá Pero él se mete Conmigo Siempre que se ve Con los niños Por algún lado Busca cómo Meterse conmigo Entonces quiero Como tratar de mejorar Eso Con él Como no sé Saber llevarlo A ver Desde que me metí Con Daniel Todo cambió Siento que No avanzo Que tengo mil proyectos Pero nada me sale Tengo todos los medios Para realizarlos Pero me encierro Como en una burbuja Y no termino Haciendo nada No avanzo Aparte Siento que Descuidé mi autoestima Pues lo que yo ya le dije Me descuidé yo Me olvidé desconfiada Me olvidé de mí De mi ser interior De mi ser espiritual De mi salud No, no, no Imagínese Mental, moral Hasta de mi felicidad O sea Quiero volver a ser La misma persona Que era antes Eso vamos a ser La de antes no Porque la de antes Tenía cinco años menos La de antes Iba con mochilazos A la escuela La de antes Usaba cholitos Volver a quererme A pensar en mí A proyectarme A realizar mis cosas Como lo hacía antes Sin ¿Sí me entiendes? Sí, eso vamos a hacer A ver Mi abuela se murió De octubre Dar Frederman de Jesús Frederman de Jesús Frederman, nada más Bueno, quiero tratar de volver a proyectarme para Especializarme más en mi carrera y montar mi propio negocio Listo Y pues sí Por medio de toda esta situación Que ha pasado En este momento me siento muy inestable Y que hay veces Y que hay veces Un día amanezco con ganas de hacer todo Al otro día no quiero nada Y yo siento que eso tampoco me deja progresar Quiero liberación Liberación de todo Lo malo De cadenas De No sé De rabias Liberarme de todo Listo Aquí en el estado en el que yo estoy Es legal La marihuana Yo fumo medicinal Pero no quiero depender de eso Yo lo hago más que todo en las noches El estrés Me quita el cansancio Y me duermo Porque no lo utilizo para nada malo Pero no quiero depender de eso No lo quisiera quitar del todo Pero no quiero depender Porque me ayuda a relajarme Y a dormir bien Listo Listo Yo creo que es ya Vamos a comenzar Voy a hacer una pausa en la película Un corte Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicoemocional Metafísico Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame de ese momento De tu vida Niña o grande Triste O con miedo Abuela O tu mamá O tu mamá Uno 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 Dos Si era de día O de noche Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? Tres Cuatro Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? Cinco ¿Por qué? ¿Por qué? Un ejercicio de imaginación ¿Por qué? Cres Cuatro ¿Era de día o de noche? No puedo ver nada. Es lógico, como vas a ver si tienes los ojos cerrados. A mí también me pasa igualito cuando cierro los ojos. Pero puedes pensar, puedes sentir, puedes recordar. Solo se me viene a la mente como la despedida que nos hicieron a mi mamá y a mí. Cuando me pongo a venir para ese país, en la casa de mi abuela. Pues disfruta esa despedida. Mira, mira qué muestra de cariño de la familia y de los que te están despidiendo. Era una fiesta grande y yo estaba chiquita corriendo con todos mis primos por toda la casa de mi abuela. Pues disfruta la casa de la abuela, disfruta de tus primos. Corre con ellos por todas partes. ¿Cuál primito está ahí? Hay varios, está Steven, Jefferson. Me quiero hablar con Steven. Steven, ¿tu primita es fea o es linda? Linda. ¿Y se lo ha dicho? Dígaselo. Estás muy linda. Steven, ¿quién más está ahí? Jefferson. Sí, mi hermano. Jefferson, ¿qué opinas de tu primita? ¿Cómo te parece? Es una mujer muy linda. Pues se te va para Estados Unidos tu primita. Sí. ¿Qué le vas a decir antes de que se vaya? Que disfrute todas las oportunidades. De eso. Que pueda. ¿Le quieres dar un abracito a despedida? Sí. Pues abrázala, es tu primita. ¿Qué te parece? Steven, ¿u tú también? Hasta la próxima vez que ya regrese. Ya cuando regrese va a estar más grande, pero sigue igual de bonita. Ahora, Catalina, ve profunda a otro momento en tu vida Gracias por ver el video ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Llegué acá Mi papá me recogió en el aeropuerto Mis hermanos Y yo vine con mi mamá Estamos felices de estar juntos otra vez Humberto, ahora que estás recibiendo a tu niña ¿Cómo te parece? Fea o bonita Hermosa Pues dígaselo, a la niña le va a gustar escuchar eso Dígaselo Yo lo hago ¿Cuántos abrazos le quieres dar ahora que la estás recibiendo? Muchos No, 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 negociamos en 5, dale 5 Pero fuertes, de oso, cariñoso, poderoso ¿Estás, Catalina? Mientras tu papá te abraza Ve profunda a otro momento en tu vida Uno, profunda Dos, más profunda Tres Cuatro Cinco Ya estás ahí ¿Qué estás haciendo? Estoy en mi casa Donde vivía con mi papá y mis hermanos y mi mamá ¿Dónde fue la separación de mi papá y mi mamá? Solo veo la casa vacía y me llena de muchos sentimientos Tristes Tristes Difíciles y Y a la vez Emilce ¿Qué fue lo que te sucedió con Humberto? ¿Qué fue lo que te sucedió con Humberto? Sí, pero no estando en la casa Primero Terminé con mi relación Listo Entonces terminaste con Humberto ¿Y quién estuvo en la cárcel? ¿Humberto o tú? Ninguno Ninguno ¿Entonces a qué te refieres con la cárcel? Emilce Con la cárcel Ah, entendí algo así como cárcel Es que primero terminé con qué? Fue que no entendí Con mi relación Ah, terminaste primero con tu relación Y después te conseguiste un enamorado ¿Y cómo te fue con ese enamorado? Vivimos juntos 14 años hasta Ah, no, vivieron mucho Ya eran casi que un par de hermanos Hasta un mes atrás ¿Y qué fue lo que sucedió? Siempre vivía engañada, mentira Pero, un momentico, Emilce ¿Cómo así que vivió 14 años engañada? ¿En 14 años no se dio cuenta que la estaban engañando? Sí, pero soy una boba que no aceptaba las cosas Ah, pero tú no estaba engañada Estaba Estaba aceptada, que es distinto a engañada Engañada es que no se dio cuenta Y usted sí se dio cuenta Pero lo aceptó Bueno, ¿y tu hija estaba de acuerdo con la relación? No le gustaba, pero no se metía Bueno, no le gustaba y no se metía Muy bien ¿Y qué pasó con Humberto Emilce? ¿Él también se organizó? ¿Por aparte? ¿Y entonces tu hija dónde quedó? ¿Humberto se organizó? ¿Tú te organizaste? ¿Y tu hija qué? ¿En el aire? No Humberto vivió con mi hijo Walter Y Catalina Un año después de la separación Después Catalina se fue a vivir conmigo y mi pareja Y Walter se fue a vivir con Humberto y su pareja Y mi hijo el mayor se fue a vivir con su mujer O sea que la familia se fue ya como disolviendo Se separaron Siempre hemos sido muy unidos a pesar de De que cada uno está por su lado Si hay un problema, si algo pasa con alguno Siempre estamos ahí a pesar de Bueno Emilce Entonces cuéntame ¿Qué ha habido en tu relación con tu hija Catalina? Porque entiendo que a veces no va bien Yo me meto mucho Pero es porque la quiero Quiero que mis nietos estén bien Me preocupa cuando ella fuma Anaís estamos de acuerdo Estoy de acuerdo completamente contigo Pero soy muy consciente de que carga mucho estrés Mucho trabajo Sí, pero con el Muy buen trabajo Pero fumando no es la solución Emilce Usted sabe que no Es como el que está enfermo De una llaga en un pie Y se mete un tiro en el otro pie Para estar mejor Como va a estar mejor metiéndose un tiro en el otro pie Bueno ¿Y tu hija es linda o es fea? ¿Y se lo has dicho? Sí ¿Hace poco lo dijiste o hace mucho? Yo siempre le digo que ella es muy linda ¿Y ella sí se lo cree o no? No sé No, entonces falta reforzar eso con un abrazo Bueno ¿Qué más le quiere decirle a tu hija linda? ¿Qué quieres que te perdone? El haber separado el lugar así Ah, pero es que eso no fue tu culpa Emilce Si no te entendiste con Humberto ¿Qué podías hacer? Si ya no lo querías Siento que eso afectó mucho en En la Crianza de ellos Ah, eso sí es cierto Eso no te lo puedo negar Emilce Y tú tienes razón Que los afectó Los afectó Y siento que por eso de pronto son así Son unidos Son buenos hijos Pero Sufro mucho porque Mi hijo mayor está en una edición Que él no lo acepta Aunque sea trabajador Buen hijo Buen todo Y eso me duele El menor También También fuma Cuando dices fuma ¿Te refieres a marihuana O algo por el estilo? Sí Marihuana Es que es el problema Emilce En las escuelas norteamericanas La juventud norteamericana Ya se han descargado mucho con la droga Ellos Porque el papá y yo estábamos Todo el tiempo trabajando Porque una sola persona no puede sostener un hogar acá Y más con tres hijos Son muchos gastos La renta es muy cara Entonces siento que por estar pendiente del trabajo Y de que no les faltará nada Ellos en la casa nos descuidamos En estar pendientes de su educación De su escuela Y sí Ellos me decían Ahora pues ahora ya grandes Que en la escuela trago drogas Todo Y Creo que me faltó eso Y eso me lo han reprochado más Catalina Y te lo van a reprochar Pero eso ya pasó Y el pasado no se puede cambiar Emilce Usted sabe que no A lo hecho pecho decía mi abuelo Si ya tuvo un bebé Porque quedó en embarazo Hay que darle el pecho a ese bebé A lo hecho pecho A lo sucedido Sucedido Tienes que procurar poco a poco Con amor Con cariño Con abrazos Irte ganando Ir recuperando otra vez a Catalina Diciendole las cosas bonitas que ella tiene Lo campeona que ha sido Lo guerrera Lo luchadora Y empiece de una vez a ver qué logra A ver cómo poco a poco va suavizando Esa hija linda que usted tiene Vaya diciéndole todas las cualidades que tiene Esa hija linda que usted es hermosa Esa hija linda que usted es muy buena mamá Perdón por hostigarla Pero es que yo la quiero Y no quiero que le pasen a usted ni a los hijos Por eso me meto Porque los amo Usted la hizo Usted la creó célula por célula Antes de que cortaran ese cordón umbilical Tú y Catalina eran una misma Eran un mismo cuerpo Estaban en una misma panza O sea que Te pueden meter por ahí En mirse Tocarle el corazón Ablandárselo Es tu hija Tú sabes cómo hablarle Tú la hiciste así Ahora le pillas que la hice de noche a lo oscuro Sí, pero usted le ha pedido prender el foco La luz Y ver qué era lo que estaba haciendo Y aún así a lo oscuro Mire cómo le quedó bien hecha Usted se imagina Con la luz Cómo le hubiera quedado Dígale cosas bonitas Mientras yo tomo café A ver si la logra ablandar Perdón Perdón vamos a hacer algo en milse que se llama nacimiento inverso vamos a retroceder el tiempo y vuelve al momento en el que todavía estás conectada con tu hija catalina el momento en el que ustedes dos son todavía una y hablas yo pienso que así te quedan más fácil convencerla muéstrale que tú eres mujer que ya no te entendías con humberto que ya no había feeling que ya no había sensualidad sexualidad el otismo háblale de todo eso a tu hija linda y yo sé que ella lo va a entender porque ella también es mujer como decía mi abuelo tócale el corazón ella sabe ella me decía que que si no era feliz y era para tantos gritos y problemas que que nos separaran no éramos felices pero ella sabe que los amo y que que el papá y yo siempre vamos a estar para ellos que el separarnos ella no se quedó ni sin su papá ni sin su mamá que la amo y que me perdone por todo por hostigarla porque ella siente presión pero es amor voy a tratar de cambiar un poco eso te amo catalina perdona a la metiche si la perdón listo perdona a esa vieja es de cariño perdónala entonces coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre si quiere colocar algo bien hermoso pero lo más hermoso que usted se puede imaginar me pueden poner a mí ¿qué colocaste? yo hice un viaje a Israel con mi mamá entonces coloca ese viaje a Israel y ahora mientras en el que nos estaban bautizando en el río Jordán de nuevo con ella listo entonces mientras disfrutas esa agua del río Jordán ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal vamos a ver Siento que necesito pedirle perdón yo a mi mamá también Ay, que está esperando aproveche que está en el río y se lo pide Perdón, mamá El momento en el que me sentí mal es porque en algún momento fui deshonesta con mi mamá Yo le llegué a sacar plata sin decirle Pero es que esa plata también era tuya No es que es el dinero de la sociedad conyugal y usted forma parte de la sociedad conyugal Usted es socia No era la forma y yo la veía a veces estresada porque le hacía falta Que no era la forma, si eso es cierto Pero que eso era también suyo, si Quiero pedirle perdón por eso Emilce ¿Perdonas a esta raterita? ¿Ya descubriste cuál es el ratón que estaba llevando el queso Emilce? ¿Qué pillada le pegamos? ¿Toda la perdonas? Sí Perdónala Oye Emilce, como penitencia ¿Qué le vas a poner? Porque ese ratoncito se llevó el queso pero hay que poner una penitencia ¿Cuántos abrazos le vas a poner de penitencia Emilce? Cien No, no, ¿cómo que cien? Yo no tengo tanto tiempo Negociemos en cinco Dele cinco biendades Abrazos de oso, cariñoso, meloso y raeloso ¿Cuántos llevas? No me haga trampa que son cinco No le dé más Ya me pasé Oiga esta Siquiera yo estaba poniendo cuidado aquí Buen amor, punto siguiente Tu hija necesita disciplina ¿Se la pones tú o le decimos a la abuela Lidia? Dígale a la abuela Abuela Lidia Te saludo Y te hago las dos preguntas que acostumbro ¿Tu nieta Catalina es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente, muy Bueno, pues un pajarito me dijo Que tú la podías poner en línea Disciplinada Sí Entonces, abuela Disciplina la mientras tomo café Ponle orden Y ella también necesita tolerancia Y ella quiere ser apóstol De la ciencia de la paz De la paz-ciencia Entonces, abuela Lidia Apóstol de la paz De la ciencia de la paz Tolerante Comprensiva Alegre Tu nieta quiere tener a partir de hoy Un genio Mejor que el que tenía Aladino en una lámpara Porque el genio de la lámpara Aladino Se hizo famoso en todo el mundo ¿Quién no oyó hablar de un genio Que Aladino tenía una lámpara? Todos Entonces, colócalo a tu nieta en el corazón Un genio mejor que ese Mejor que el de Aladino Alegre Sonriente Optimista Positiva Tolerante Sexy Sensual Romántica Cuando esté lista Me dices Abuela El mejor genio que encuentres Colócaselo a tu nieta Alegre Sonriente Feliz Optimista Organizada Tolerante Apóstol de la ciencia de la paz ¿Cómo quedó? Como nueva ¿Cómo nueva? Punto siguiente Algo de sobrepeso Algo de obesidad ¿Qué estaba acumulando tu nieta linda? ¿Qué estaba somatizando? Gracias. Hazle una introspección a tu nieta y nos dices cuál era el motivo del sobrepeso. Gracias. Ella no era así. El cambio de país. Somatizó el cambio de país. La rutina en Colombia comía horas. Aquí no. La mamá no está pendiente de ella todo el tiempo. Está trabajando. Muy bien. En Colombia tenía, si no era la mamá, tenía una muchacha que le daba sus comidas a la hora. Muy bien. Bueno, eso es el motivo, es la causa, abuela. La solución. ¿Qué sugieres tú que ya pasaste por este planeta? Disciplina. Listo. Entonces, abuela, disciplina la vía. Que sea la nieta más disciplinada de todas las apóstoles de la ciencia de la paz. ¿Listo? Vamos al punto siguiente. A veces, abuela, ¿eso tiene alguna relación con esa presencia, con esa energía que hay en la casa? A veces, abuela, ¿es la gracia, con esa energía que hay en la casa? ¿Cuál es la gracia que hay en la casa? ¿Se puede ayudar? Sí. Sí, aunque ella siempre ha tenido un temperamento muy fuerte Entonces sí y no, porque ella de por sí ha tenido un temperamento fuerte desde niña ¿Y cuál era la causa de ese temperamento desde niña, abuela? Siempre le he necesitado ser autoritaria Mandona, o sea que tu nieta ha sido mandona Sí La que quiere tener el control Sí Entonces, ¿qué hacemos ahí, abuela? ¿Le dejas eso o se lo cambias? Cambiemoslo Yo también opino lo mismo, abuela, cambiemoslo Entonces ponle, ¿qué? Lo mejor de lo mejor Un vocabulario bien decente Un vocabulario bien diplomático, abuela La puedes poner a hablar como bogotana Sí, su merced Sí, mi chino Tenga la bondad No, ya, eso es mexicano Posórale Posándole En fin, abuela Haga ahí una mezcla No importa que quede rara Pero que su nieta quede hablando bien ejecutiva Bien decente Nada de estar hablando maricadas Ni huevonadas, abuela Bien decente ¿Me dices cuándo, abuela, para ya hacer un ensayo con tu nieta? Bueno, Catalina, vamos a hacer un simulacro Como hace el ejército de salvación Como hace la Cruz Roja Como hace el ejército Un simulacro Vamos a imaginar que le estás hablando a Daniel, el travieso La abuela y yo queremos ver con qué vocabulario, con qué educación, diplomacia Te diriges a Daniel, el travieso Es un simulacro Y hable en voz alta para no escuchar Y hablale de qué Del trabajo O del estilismo O de la playa, el mar, cualquier tema O le puedes hablar de un tema que Daniel maneja muy bien El de las peleas A él le gusta eso Y pues háblele en el tema que a él le gusta Simplemente queremos escuchar con qué educación le vas a hablar Daniel Y habla fuerte Porque no busca ayuda Porque está encerrado Porque no piensa En callarse un poquito y escuchar más Ser un poquito más consciente de las cosas Para hablarlas Usted piensa Usted no piensa Puede hablar Usted habla con rabia y sin pensar Habla muy feo Opendo mucho Cuando hablo así Siento como una angustia Siento que él tiene una energía tan pesada Que esa energía me ha consumido a mí Abuela, todavía falta Hay que cubrir a tu nieta linda Con una coraza protectora de teflón espiritual Que las malas energías no la toquen Que resbalen Entonces abuela, cúbrela Cuando esté lista Me dice Abuela Que voy a hacer otro simulacro Bueno, Catalina Segundo simulacro Otra conversación imaginada Con Daniel Entonces repite lo que Daniel te dice Y lo que tú le respondes Habla como si fueras Daniel 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 está celoso Y te está haciendo reclamos Entonces Primero hablas como si fueras Daniel Y después le respondes Con esa Catalina Educada Culta Paciente Tolerante Usted me está poniendo los cuernos De seguro que usted tiene por ahí otro Y no me lo ha dicho Usted me está engañando Buena puta Usted tiene algo con ese muchacho Usted dice que no Mamá huevo Buena puta ¿Y para qué mandas comer huevo A tu amor? ¿A ella acaso le gusta? Puede que sí Con una arepita Pero usted la está mandando A comer huevo crudo En mi país mamá huevo Es una palabra muy ofensa Imagínate lo que está mandando a tu amor A que mame huevo Y así no le hablabas cuando la estabas enamorando O si le decías Que mamá era huevo cuando la estaba enamorando No Ah sí Que pillate Pegamos Daniel Y entonces Está muy bravo Sí Pues no va a hacer enojar a su amor Catalina Respóndele Al que te está ofreciendo huevos para mamar Yo no tengo por qué darle la razón Porque él se le mete que algo Es así Porque él lo dice Y sin serlo Yo no tengo por qué darle la razón a algo que no es Exacto No tiene por qué mostrar algo que no estás haciendo Que te lo demuestre que sí Porque él es el que está Diciendo que sí Que lo pruebe Yo siento que Que hace las cosas él O que se las hicieron Y que él no ha sanado eso Y que yo soy igual a las personas con las que ha estado O que él las hace Y piensa que yo las hago Pero yo estoy cansada de eso Porque Yo solo he sido buena mamá Buena mujer Me ha entregado Completamente Y yo no me merezco estos tratos No me merezco nada de esto Y no tengo por qué darle la razón a cosas que no son Porque a él se le mete que es así Y es imposible Explicárselo Porque él no me deja hablar Él solo grita y grita Y habla duro y duro Y uno no puede hablar Él lo calla Entonces ahí es donde entra Que me pone agresiva Y me provoca pegarle Yo le he pegado Yo le he dado muy duro Abuela No ha funcionado Abuela Vuelve a hacer el cambio No funcionó Ya hicimos el simulacro Abuela Y se le salió la rabia A tu nieta linda Inteligente Todavía le falta Y se le salió la rabia Ahora me dice Es cuando hacemos el siguiente simulacro Es cuando hacemos el siguiente simulacro Y se le salió la rabia Muy salió la rabia Y abuela Bueno, Catalina Vamos para el segundo simulacro Usted tiene algo con el muchacho Usted está mamando huevo Y no me lo ha querido decir No No tengo nada con él Pero tampoco tengo Porque Él sale Especificando todo Y dándole Si no estoy haciendo nada Entonces que Daniel Mira que te está diciendo Que no tiene nada Entonces Yo soy muy celoso Ah, pues problema es suyo No es de ella Yo amo a mi familia Y por eso la celo Entonces Un carcelero que mete a la cárcel A unas personas Las ama mucho Porque las tiene en la cárcel Y no las deja salir O sea que usted ama mucho A Catalina Porque no la deja ser ella Yo quiero que esté conmigo Con nadie Eso no es amor Eso es egoísmo Eso es manipulación Eso es querer tener el control Eso es pensar en la otra persona Como un objeto Como una cosa Esa es mi mujer Y eso es mi hija ¿Sí? Ay, oiga este Primero Hablemos de su mujer ¿Quién se la regaló? El cura Ese cura Era un desconocido Ese cura Con qué derecho Dice Te regalo esta mujer Esta esclava Eso no es cierto Ella no te dio una esclava Y tus hijos Yo pregunto ¿Tú qué pusiste? Un par de espermatozoides Eso fue lo que pusiste ¿Y allá qué puso? Todo el resto Entonces yo pregunto En una repartición de hijos ¿A quién le tocaría más? ¿El pedazo más grande? Ah, ya Ah, es que ya puso Un pedazo muy grande Usted apenas puso Un par de cositas así Que hay que mirarlas Con un microscopio Un par de espermatozoides Entonces ¿Qué vamos a hacer? Daniel ¿Por qué te dicen El travieso? Contame Porque soy muy yo De mi padre Esa es De tu parecer Que quede claro Que es Llevado De tu parecer Que quede claro Soy muy cerrado Pues Va a perder Va a perder a esta mujer Se lo digo de una vez Se lo advierto Después no diga Que no se lo dije La va a perder Porque esta mujer Se va a cansar de eso Esta mujer Se casó Fue con un compañero No con un agente De la policía secreta Pero siento que Que dentro de mí No oro yo solo No oro yo solo Entonces Por lo menos La parte suya Sánela Lo suyo Lo de esa energía Lo de ese espíritu Ya después miraremos Qué hacemos Pero no se escude No se disculpen Esa energía Para comportarse así Y porque yo quiero Que ella también Sea feliz Pues así como venías Actuando No lo vas a lograr La vas a perder Mira por lo menos Con la decencia Que te contestó Mira con la educación Que te respondió Y la vas a perder Te lo digo de una vez O cambias O la pierdes Bueno Daniel Yo me despido Porque necesito Continuar Con Catalina Y con la abuela Ya usted decide Si cambia O sigue igual Bueno Abuela Quedó bien Tu nieta Le habló Con decencia Con cultura Con educación Si Bueno Vamos al punto siguiente Abuela Tu nieta No quiere volver A saber Nada de la pereza La quiere retirar De su vida Completa Total ¿Le da gusto? De esa abuela Retírasela Toda Que a partir de hoy Sea la más dinámica La más energética La más activa La más motivada La de mejor genio La de mejor genio Le coja Le coja Rechazo En cierto modo Fastidio Hastío Al dulce Prográmela en la mente Que con solo sentir el olor O ver ese helado O ese postre Yo no sé por qué Pero no me provoca No, no es que no Me da hastío eso Entonces como dicen Los jóvenes Abuela Cámbiale el chip A tu nieta Linda Inteligente ¿Listo? ¿Listo abuela? Bueno Otra cosa abuela Tu nieta Linda Inteligente Que comienza vida nueva hoy Los últimos 64 años De su vida Y ella dice Que tenía asma Necesitamos encontrar El origen La causa Y sanársela Le aplicas El bálsamo Mágico Sanador Ese bálsamo Que utilizaban Los egipcios Que tu nieta Quede más Embalsamada Que faraón Que tu nieta Pueda respirar Bien Con amplitud Disfrutar El oxígeno ¿Qué estaba causando Esa supuesta asma Abuela? Eso era heredita Entonces abuela No le inserencia A su nieta Porque si Un familiar Le puedes agarrar A uno la herencia Que quiera Por mi Imagínese Pero uno es libre De recibirla O no recibir La abuela Usted si le dejes Herencia Pero su nieta Puede decir No abuelita Es herencia No te la recibo Habiendo herencias Mejores Entonces Catalina ¿Recibes Esa herencia O la rechazas? La rechazas De una vez Que va a poner A recibir una cosa Que a usted ya sabemos Que le conviene No, eso tira A la basura No recibe Serencia Y aplica el bálsamo mágico En todo tu sistema respiratorio Que quede en base Embalsamado Que sistema respiratorio egipcio ¿Listo abuela? Sí Tu nieta Tenía disque Depresión Disque Una cosa Que se inventaron En la época moderna En la antigüedad Cuando se hablaba Depresión Nunca Entonces le retiras Eso a tu nieta Y además Es una depresión Vieja Y ahora Con el coronavirus Con la pandemia Nadie quiere saber De cosas viejas Si el día Mañana Tu nieta Quiere una depresión Que la consiga Nueva Para estrenar Pero una depresión Vieja Entonces Retiras eso Todo completo Total Retiras Último punto Abuela Con este Terminamos Tu nieta Quiere saber Qué relación Trae vidas pasadas Con Federman Con Federman Ellos fueron... ¿No repites? Fueron esposos. En una vida anterior fueron esposos. Sí. ¿Qué más le puedes decir de esa vida, abuela? Siempre fueron felices y vivían buenos. ¿Y qué puede tomar ella de esa felicidad de pareja de la vida pasada para aplicar en la vida actual? ¿Qué puede tomar? Siempre ser transparente. Listo, abuela. Entonces, colócale mucha transparencia. Que se vea de lado a lado. Que parezca un cristal. Y ya con ese punto terminamos, abuela. ¿O consideras que falta algo? Quiero darle mucha seguridad a ella mismo. Entonces, abuela. Aproveche que estoy tomando café y llene esa nieta linda de seguridad. Que le salga por todos los poros y hasta por las orejas. Que la gente diga, oye, Cata, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Seguridad. Bueno, abuela, llegó el momento de despertar a tu nieta linda. Yo la puedo despertar común y corriente, pero tú la puedes despertar bien feliz, bien alegre, bien motivada, bien, en fin, positiva, óptimos. La despiertas tú si oyes. Entonces, abuela, proceda a despertar a tu nieta linda. Adiós. La despiertas tú. Adiós. 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 Gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz, como llena, como con mucha luz. ¿Y qué es eso que te está saliendo por las orejas? ¿Qué es eso que te sientes? Que soy una mujer nueva ahora, segura de mí misma. ¿Y permites compartir esta experiencia con tus admiradores? Sí. Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Hola. Voy a suspender la grabación. ¿Quería agregar algo más antes de cortar? No, don Aurelio, muchas gracias. Bueno, entonces despido, pero es para explicarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!